Un centenar de cometas y panderos sobrevolaron los cielos de Panamá Pacífico, emocionando a grandes y chicos, con sus figuras, colores y tamaños. El Festival de Cometas y Panderos de APROCHIPA, la Asociación de Profesionales Chino Panameño, tiene ya 20 años de estar realizándose aquí en la ciudad de Panamá. Y en esta ocasión estamos en Panamá Pacífico, una gran esplanada de terrenos llenas de cometas para toda la gente panameña. Este año esperamos entre 6.000 y 7.000 personas, esperamos 5.000 cometas volando a la vez. Tenemos una gran cantidad de actividades para los jóvenes, para los niños y para todas las familias, sobre todo la parte de competencias. Están divididas en categorías comerciales, artesionales y temáticas para toda la familia. Uno de los momentos más emocionantes para los más pequeñines fue el compartir junto a Poli, la cuenta cuentos, quien les narró la historia de Laochu, una ratita que viajó de China hasta Panamá. Estoy súper feliz de haberse invitada el día de hoy al Festival de Cometas y Panderos. Tengo el placer de contar el cuento de Laochu, que es un ratoncito blanco que viaja de China a Panamá en un contenedor y que es apasionado por el diseño de modas y el diseño de cometas. El ratoncito estaba muy, muy triste porque él deseaba seguir siguiendo su tradición que venía de China y al encontrarse en Panamá se dio cuenta de que había un festival de cometas y panderos y se puso muy feliz. Este es un cuento escrito por uno de los socios del festival y estamos muy felices de poder contarlo el día de hoy para todos los niños. ¡Gracias!